pilas y baterías otro tipo de residuos y desechos especiales son las pilas y baterías estos son dispositivos que convierten la energía química en energía eléctrica aunque a menudo la palabra pila y batería puede usarse de forma indistinta tenemos que aclarar que en realidad si existe una diferencia las pilas a diferencia de las baterías tardan muchos años en perder su carga eléctrica sin embargo si sus componentes se degradan ya no producirán corriente eléctrica siendo este proceso irreversible ejemplo de estas pilas son las pilas estándar de forma cilíndrica en cambio las baterías siempre que se mantengan en buen estado pueden ser recargadas como las baterías del celular y de los automóviles en este vídeo no obstante sólo hablaremos de las pilas y baterías usadas en los aparatos eléctricos y electrónicos caseros las pilas y baterías representan un grave problema de contaminación en nuestro país y en el mundo primero que nada tenemos que entender que existen distintos tipos de pilas y baterías algunas de las más comunes son pilas alcalinas entre sus componentes están el zinc y el manganeso con hasta 0.5 por ciento de mercurio son las más usadas en el ámbito doméstico y no son recargables pilas salinas o de zinc carbón este es un tipo de pila antiguo y casi ya no se usa pilas de cadenio estas pilas mejor dicho baterías son recargables pilas o baterías de litio tienen una vida útil cuatro veces mayor que las alcalinas y son más ligeras generalmente son recargables son las más utilizadas en los dispositivos de alta tecnología como cámaras digitales celulares laptops etcétera pilas de botón se usan en calculadoras audífonos relojes aparatos médicos etcétera tienen una forma redonda pueden ser de tipo alcalina del litio o de óxido de plata también pueden contener mercurio toxicidad y peligros de las pilas las pilas en general son muy tóxicas las pilas alcalinas por ejemplo contienen metales pesados como el mercurio el plomo el zinc cromo arsénico y cadmio el plomo puede dar lugar a una intoxicación crónica conocida como saturnismo caracterizada por causar graves daños en el hígado la piel el riñón los pulmones y el sistema nervioso además los metales pesados como el mercurio pueden pasar a las cadenas tróficas si se arrojan al aire libre pasando a los peces a las aves y a las plantas causando graves daños a los seres vivos y a los ecosistemas también el litio de las pilas y baterías causan muchos problemas medioambientales ya que pueden provocar incendios y explosiones de las cuales se desprenden vapores tóxicos aunado a ello todo el proceso de extracción y explotación de estos recursos minerales que por cierto no son renovables produce una gran cantidad de contaminación cómo se reciclan las pilas desafortunadamente son pocos los países que invierten en el reciclaje de las pilas ya que resulta mucho más caro realizar todo el proceso de reciclaje y obtener de las minas la materia prima para fabricar unas nuevas por ejemplo de las pilas de litio sólo se recicla el 5% a nivel mundial y el 95% se deposita en rellenos sanitarios especiales sin embargo estos rellenos sanitarios no siempre cumplen con las especificaciones necesarias para el buen manejo de las pilas por lo en general el reciclaje de pilas y baterías puede dividirse en dos grandes fases fase de triturado en donde las pilas se fragmentan y muelen para hacer más fácil la separación de sus componentes y fase de tratamiento donde ya sea por calor o disolución se separan los metales contenidos del reciclado de pilas se pueden obtener material para fabricar plásticos metales férreos alambres y varillas e incluso se puede recuperar el litio cadmio níquel zinc cobalto y plomo para fabricar nuevas pilas o para otros procesos industriales ahora te preguntarás qué hacer con tus pilas los pasos para el buen desecho de tus pilas son neutraliza los polos con cinta adhesiva guárdalas en tu casa en un contenedor que puede ser de plástico hasta juntar varias deposita tu contenedor en los depósitos o módulos de colecta de pilas más cercano y ojo nunca tires nada a la basura con las pilas puestas debes retirarlas antes de hacerlo para más información sobre dónde ubicar tu centro de acopio de pilas más cercano puedes consultar la página del link que está en la cajita de descripción cuál será el futuro de las pilas a nivel mundial se están desarrollando técnicas para mejorar el reciclaje de las pilas por ejemplo hay un proyecto muy interesante en los eeuu para convertir el zinc y el manganeso de las pilas en fertilizantes también se están investigando y desarrollando nuevas pilas ecológicas que no utilizan metales pesados sino moléculas y biopolímeros orgánicos por lo pronto mientras estos proyectos se consolidan tendremos que seguir los pasos dichos anteriormente para desechar nuestras pilas y baterías y darles así el mejor manejo posible